BUSCAS BUSCAS Facéndote preguntas que quedan sin respostar Teijando a tu vida vas morrendo un poco mas Facéndote preguntas que quedan sin respostar Chora, hamburguesas, pero nada va y cambiar Chora, hamburguesas, pero nada va y cambiar Tal eres un porto en vida, no podes escapar Sufriendo esta agonía, agarrándote un final Con pagos de tus deseos, de impotencia, erra y baja Te pides que de todas, quizás no despertes vais Desastro a tu vida, vas moriendo un poco más Sotendo tres preguntas, que quedan sin respuesta Desastro a tu vida, vas moriendo un poco más Sotendo tres preguntas, que quedan sin respuesta 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 Y ahora esto pasa despacio, pensando cuando llegará O cambio inesperado, que te voy a salvar Morrendo al hospital Morrendo al hospital Y que te voy a salvar Morrendo al hospital